Lorenzo venció a Real Potosí por un tanto contra cero. El plantel de Real Potosí ayer vistió completamente de blanco, ¿no? Como en aquella Copa Simón Bolívar del 97, porque Real Potosí, recordarás a Wilfredo, vestía inicialmente su uniforme original como es el blanco, ¿no? Bueno, posteriormente cambiaría a las primeras llegadas que intentaba el plantel de Real Potosí. Ahí se lo perdía Rodrigo Núñez. Y a partir de ahí, lastimosamente, Real Potosí se quedó. Y el conjunto de Stormers and Lorenzo empezó a crecer. Aquí por poco llegaba un tanto, por poco en contra Matías Vicedo. El centro, el cabezazo que se iba desviado, intentaba el popular Mole. Aquí se viene Álvaro Tegua, el remate y Leonardo Vaca mandando el balón por encima el travesaño al tiro de esquina. Aquí nuevamente Álvaro Tegua, el remate y el arguero que le negaba el primero al conjunto de Stormers and Lorenzo que iba buscando, ¿no? El primero, un partido muy entrecortado, friccionado, donde pocas emociones se tuvo en honor a la verdad. Ahí intentaba con la pelota parada el conjunto de Stormers and Lorenzo. Aquí una réplica, no creo que esta fue la más clarita para el plantel de Real Potosí. Rodrigo Núñez, el balón para Gabriel Ríos, que podía encarar un poquito más, entiendo, se apresura en el pase y no encuentra a Matías Vicedo. Creo que ahí podía haber encontrado el primero, el conjunto de Real Potosí, era el final del primer tiempo y nos íbamos al segundo. Litero, no se tuvo muchas llegadas. Es por eso que el resumen, en honor a la verdad, es corto, porque más no se pudo destacar. Ahora, comprendo a producción el por qué se tiene un resumen corto, ¿no?, para esta jornada. Iniciaba el segundo tiempo, que ni o quedo que intentaba por la parte derecha y el plantel de Stormers and Lorenzo, que va a buscar el primero en este segundo tiempo y lo va a encontrar, porque había ingresado Fernando Sosa, el hombre diferente que tiene el punto del Puma del Norte. El popular Mole, que intentaba llegar a zona de ataque, intentaba con esa zurda. La pelota parada, nuevamente, con Miguel Serrano, el centro y el despeje de Proquio, ¿no?, que se constituyó en la gran figura de este cotejo, defendiendo, apoyando también en zona de ataque. Achura. Achura, también buen trabajo, ¿no? Aquí, Illanes, intentaba el remate, que pasa cerca al larguero y se va a venir, entonces, nuevamente al plantel de Real Potosí, con el tiro libre. Unas dos mil quinientas, entiendo, personas que estuvo en el estadio Potosí. Y intentaba el plantel de Real Potosí. Desordenado, ¿no? Hay que ser honestos. Sin ideas. Sin ideas, no había orden. Un equipo partido, ¿no? Buscado mucho el pelotazo. El plantel de Real Potosí. O las pelotas paradas, que era por ahí el único arma, ¿no? Fernando Sosa, que ahí intentaba y ya avisaba, y va a llegar aquí el primero, Proquio, el balón para Eduardo Cruz. Mire, entre cuántos pudo sacar el pase para Fernando. Y este, el latigazo, y toma. Era el primero del compromiso, que significaría el único tanto del partido. Tremendo remate de Fernando Sosa, el ex cervecero, que ya es el verdugo del plantel de Real Potosí. Ex-Palmeiras también, ¿no? Ex-Palmeiras también, ¿no? Porque ya le había marcado tres en la primera A. Y ahora, en esta Copa, Simón Bolívar suma un tanto más. Golazo de Fernando Sosa, que lo celebraba así con sus compañeros. Y, por supuesto, agradeciendo al altísimo. La reiteración. Se toma su tiempo. Se acomoda y ¡pam! Nada, tenía que hacer el guardameta, que simplemente voló para la foto. Un esor garrafal, ¿no? Mire, tres hasta cuatro salueros que, bueno, dejaron pasar, miraban, ¿no? Al jugador. José Eduardo Cruz. A Cruz. Y, bueno, este que, bueno, logra hacer el pase preciso para Fernando, que, bueno, le pegó, como él sabe, ¿no? Un jugador distinto, como siempre, que le dio nuevamente la victoria a su equipo, como es el plantel de Stormer San Lorenzo, que ya se convierte en el verdugo del plantel Lila. Y más aún, ¿no? Fernando Sosa, que ya le ha marcado cuatro con este gol, ¿no? Así es. Aquí venía la roja para Álvaro Tegua. Mire, el lamento de Álvaro Tegua, porque seguramente temeroso, porque dejaba con un hombre menos a su plantel. Ahí vemos la reiteración y, claramente, ¿no? Era para tarjeta roja. Sí, él mismo le conocía, ¿no? Esta mañana, cuando nos encontramos con Álvaro. Y, bueno, creo que una jugada que nadie quiere cometer, pero el dato mismo del partido, el Xoce, bueno... La calentura. La calentura también hace de que, bueno, pasen estas cosas, ¿no? Ahí ingresaba también... Miguel Mamani. Miguel Mamani para un poco tratar de ordenar ese medio sector. Uno creía que Real Potosí se iba a ir con todo sobre portería del guardameta Neyser Cabezas, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Jonathan Wall, Stormer lo tiene de hijo a realito, dice, ¿no? Bueno, no sé si tanto así, pero... Gran victoria de Stormer San Lorenzo, que, bueno, como podíamos observar, Fernando Sosa, este, Archura, jugadores que se han sumado al plantel nuevamente, creo que son de vital importancia. Wilber Mendoza, con su... Wilber Mendoza... Wilber Mendoza, temple, ¿no? Con su temple ahí en zona defensiva. Arojaban algunos objetos al campo de juego y, por poco, ¿no?, el juez decide suspenderlo, el partido, en un encuentro demasiado paralizado. Demasiado paralizado, friccionado, revolucionado también. Revolucionado. Dentro y fuera de la cancha, ¿no?, porque algunos hinchas por ahí con la calentura, pero tampoco es para hacer esas cosas, ¿no?, porque si se producía una vez más lanzar las botellas o algún objeto, se suspendía el compromiso. Por supuesto, y esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, lastimosamente también los muchachos de San Lorenzo y los jueces del compromiso tuvieron que esperar, concluido el compromiso, no sé, unos 30 o 45 minutos más para ir a zona de Camarines, porque el público aguardaba molesto. Y, pero bueno, ellos simplemente hacen su trabajo, ¿no? Entran a ganar y los jueces también a dirigir. No sé, la gente gritaba todo a la jueza del compromiso, que para mí no influyó en nada en el partido. Es más, el plantel de Real Potosí, amigos, quiero ser honesto siempre, y desde mi punto de vista, creo que el plantel de Real Potosí no está teniendo juego en conjunto. No tiene sociedades, no tiene salida limpia. Por las pandas. Desde la zona de gestación. El balón casi nunca pasa por el medio sector. Desde la zona uno vienen los balones buscando a Ríos y a Matías Picedo. Y bueno, lastimosamente no se le está dando al plantel de Real Potosí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!